Hola, hola, hola. El día de hoy toca semana para humectar profundamente nuestro rostro y aquí te dejo todo el tratamiento de primavera. Aquí están mis gelitos que hice el día de ayer. Ayer me puse mi mascarilla, entonces hoy empiezo jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y tengo hasta el otro jueves. Los vamos a sacar de aquí y los voy a poner en esta bolsita, pero necesito mis dos manos. Ah, no, ya vi, miren. Lo volteo y empiezo a aplastarlos así, fuertecito. Estas, te recomiendo, estas que tienen silicona abajo porque salen rápido. Ay, nada más que me traigo fuerza en mi mano. Muy buena, así está. Bueno, vamos a poner a calentar un poquito de agua. Bueno, vamos a usar aceite de oliva, dos cápsulas de vitamina E, un frasco, este es un frasco de, de, con tapa de plástico y que sea de vidrio, de preferencia de vidrio oscuro, si no es oscuro no importa. Este era de un jarabe, entonces lo lavamos muy, muy, muy bien y lo hervimos para desinfectarlo. Y unas hojitas, unas florecitas de lavanda, estas son de mi huerto. Voy a tomar un plato. Estas las puse, las corté y las puse a secar, miren. A ver, ya limpio. Aquí, así. Mira, son florecitas, pero también son las hojitas. Entonces, con tus manos bien limpias, vamos a ver nuestro frasco que esté seco, limpio. Y le vamos a poner, así, en trocitos, adentro, todas las florecitas y las hojitas, estas florecitas, hojita. Mira como son las florecitas, las vamos a cortar, también los palitos. Y todas, así, en pedacitos. De preferencia que esté seca, la planta la pones a secar en la sombra, que no esté en el sol. Porque el sol le quita sus propiedades. Entonces la cuelgo, o sea, corto la... Haz de cuenta que corto la ramita así, la amarro así, la cuelgo en un lugar con sombra. Y me espero unos dos o tres días y ya la guardo en la bolsita. Entonces, ahí ya está hirviendo mi agua, ya voy a abrirla y ya empieza a hervir. Metemos esta cantidad. Todo es a cálculo. No lo pesé ni nada. Entonces le ponemos unas patadas. Tengo otro poquito. Más o menos, fueron como cuatro varitas. Pero ya has visto la cantidad y el tamaño del rastito. El rastito es como de 100 mililitros. Ya está hirviendo mi agua. Le vamos a poner aceite de oliva o, si no, aceite de vengas dulces. A que cubran todas las florecitas y las hojitas. Es un rastro chiquito, porque en realidad es mucho aceite para nuestro rostro. Entonces no necesitamos así una cantidad exagerada. Ay, no, perdón. Este lo tapamos. Mira. A ver, mira el plato. A ver si se ve. Y nos vamos a la lumbre. Aquí está ya mi lumbre. Y la ponemos, mira. Así. Y la dejamos ahí 20 minutos. Como está chiquita la puedes tapar. Ahorita le pongo la tapa. Ya encontré mi tapa. Y la vamos a dejar así durante 20 minutos. Ya cuando esté hirviendo le bajamos la lumbre mínimo. A ver. Ahí está. Lumbre mínima. Y ahora sí, ahí la dejamos 20 minutitos. Regresamos en 20 minutos. Muy bien, ya pasaron los 20 minutos. Entonces le apagamos. Y lo dejamos así unos 5 minutos más antes de destaparlo. Bueno, pasaron como 15 minutos porque me puse a hacer otra cosa. Pero aquí está. Ay, está muy caliente. A ver. Rápido, rápido. Está calientito. Vamos a ponerlo en hielo para que se enfríe rápido. Muy bien, aquí estamos ya con el hielito. Entonces vamos a ver aquí. Una cuchara me voy a ayudar. Voy a ayudar con este porque sí está muy calientito. Ten cuidado porque sí está caliente. La ponemos así. Y nos esperamos a que se enfríe. Y ya frío le vamos a poner las cápsulas de vitamina. Son dos. Vitamina E. Mira, saqué el hielo. Lo estoy poniendo aquí alrededor. Y vamos a esperarnos un ratito. Para que se enfríe. Mira, le puse un poquito de agua. Ahí se ve el agua. Agua normal. Para que con el hielo se enfriara. Y vamos a esperar así otro ratito. Para que se enfríe. Muy bien, ya pasaron como cinco minutos. Vamos a sacar dos cápsulas de estas. Ahí. Una. Y dos. Dos cápsulas. Aquí están. Y vamos a sacar esta. La vamos a sacar. Sí se enfrío rápido. Entonces sí te recomiendo que lo hagas así. La tapa no le pasa nada, no se aguada. Con el calor, cuando estuve hirviendo. Porque le pusimos a lumbre muy bajita, casi para apagar. Y le vamos a agregar las dos cápsulas de vitamina. Ahí está. Y ahora sí, estamos listos para nuestro tratamiento. Esta sería nuestro aceite de nuestro tratamiento. Lo podemos usar así, sin quitarle las plantitas. O si quieres lo puedes colar. Pero mira, yo te aconsejo que lo dejes así 40 días. Ahorita le pones una etiqueta aquí, que diga aceite de lavanda. Y le pones la fecha de 40 días. Y ya los 40 días ya sacas tu preparado, lo cual le quita las plantitas. Y ya lo podemos usar. Lo puedes poner igual en este mismo frasco. Y vamos a usar de dos a tres gotitas todas las noches. Bueno, ya hice mi etiqueta. Le puse que es aceite de lavanda con aceite de oliva para el rostro. Y el 17 de julio cumple 40 días, entonces lo cambiamos. Y dura dos años. Ya cuando le quitas las plantitas, te dura dos años. Porque tiene la vitamina E. Entonces la ponemos aquí. Y me dio chiquita. Pero bueno, así ya tenemos nuestro aceito para todos estos días. Y esto, pues te va a durar un montón. Porque vamos a usar de dos putitas en dos putitas. También te lo puedes poner en este mismo. Bueno, mira, ya le acomode la etiqueta para que se viera más bonito. Y bueno, yo te recomiendo que lo pongas en tu mesita de la noche, en la recámara. O si no, en el cuarto de baño para que lo uses todas las noches. Y ahorita te explico cómo. Bueno, aquí están mis hielitos. Y vamos a usar. Bueno, que está bastante tratamiento en la noche. Nuestro hielo, agua mineral y nuestro aceite. Bueno, ya nos lavamos nuestra carita. Esto es todas las noches, lo tienes que hacer. Yo nada más tengo un poco de bilé. Y todo mi rostro está limpiecito. Le vamos a poner unas gotitas así un poquito. O si no, con un spray. Vamos a humedecer nuestro rostro. O le ponemos así un spray para que el hielo resbale. Entonces, estos son los hielitos que hicimos el miércoles. Y entonces nos los vamos a pasar. Ahí está muy fresquisito. Por todo nuestro rostro. Así. Huele delicioso de nuevo. Y todavía alcanzo a percibir el olor de la manzanilla. Se baja muy rápido, se derrite muy rápido. Y tienes que, mira, hacerte un poco tu rostro porque si te abones así seco te puede quemar. Entonces lo ponemos bien, bien, bien. Entonces en el cuello todo va a empezar a gotear todo tu rostro. Mira, que rápido se va. Me sirve la cámara como espejo. Ay, está muy frío. Se siente muy bien. Mira, ya como está de delgadito. Ya tengo un poquitito, poquitito. Ay, sí. Está muy fresquito. Ahora, así, como está húmedo. Mira cómo se está goteando. Tiene todas las propiedades y nutrientes hidratantes. Entonces el aceite va a ayudar a sellar toda esta hidratación que no se evapore la humedad. Y nuestras plantitas están aquí. No sé si se vean. Ay, me la comienzan. Pero bueno, vamos a secar nuestras manitas. Y le vamos a poner solo una o dos gotitas. Es muy poquitito el aceite. Metemos las plantitas. Mira. Es esto de aceite. Nos los embalamos en nuestras manitas. Sobre todo aquí, de aquí para acá. Mmm. Y huele delicioso. Y nos lo vamos a poner. Mmm. Además te va a relajar, te quita el estrés. Ay, huele como si tuvieras la planta aquí. Y vamos a dar un masaje. Por ejemplo, yo levanto mucho las cejas y tengo estas marquitas de arruguitas. Entonces la pasamos. No necesitas apretarla. Solo así, deslizando con el agüita, con el aceite. Si quieres, también puedes pasar un poquito en el gotero. En un gotero. Es más, hasta incluso la puedes, ya. Como estuvo en el calor 20 minutos, ya la puedes colar. Pero yo te aconsejo que la dejes 40 minutos. 40 a 10 para que siga sacando sus propiedades. Bueno, yo le echo así. E incluso cuando ya me queda poquito, con las mismas plantitas, le vuelvo a poner. Y tengo todavía más. Vamos a tratar de poner otra gotita más. Esto es mejor con un gotero. Aquí está mi gotita. Para nuestro cuello. Como es aceite de... De oliva. No es de estos aceites pesados que te sacan barritos. Y como estamos poniendo alrededor de dos o tres gotitas en todo, se desliza muy bien. Porque está tu cara húmeda. Con lo del tratamiento de la semana... Bueno, lo que tenés que hacer de la semana pasada. Pero estuvo bien porque sí ya. Mira, es ella. Entonces, por ejemplo, yo cuando me lavo el rostro, pongo mis manos, hago mucha espumita. Empiezo a hacerle así. No te lo puedo explicar porque no sé qué movimiento es este, pero mira, lo hago así. Con toda mi manita. A ver, voy a cortar para que la vea. Bien. Hasta aquí. Y los pulgares, aquí. Así. Hasta que ya se secó. Aquí se nos hace una rayita de la arruga. La vamos a planar, como quien dice. Y nos ponemos en el cuello. Y ya lo que quedó, lo que casi ya no es nada, pero bueno. Puedes ponerme dos manitas. Y así nos queda nuestro rostro. El olor es espectacularmente fuerte. Es como si estuvieras poniéndote un aceite esencial. Y no necesitas tanto planta. No le pongas de más porque puedes, o sea, pone la cantidad que te enseño. Porque si no se te puede hacer, si no le pones esa cantidad de plantas y le quieres poner más para que se haga más concentrado, no sé qué. Puedes provocar una alergia en tu piel. Entonces mejor nada más con esa cantidad. No le va a dejar el olor a las olivas. Pero si prefieres, lo puedes hacer con aceite de almendras también, aceite de almendras dulces. Y esta es la receta que vamos a hacer durante toda la semana. O sea, de esta semana que viene hasta el otro viernes. Vamos a ponernos nuestros hielitos. Hasta que se nos acaben nuestros hielitos. Y el aceite, todas las noches. Si ya se te acabaron tus hielitos, no importa. Terminas de lavar tu cara, te la enjuagas y ya te vas poniendo otro aceite con la piel húmeda que esté mojadita. O te lavas tu carita y luego te pones un spray de agua mineral. Recuerda que tienes que usar agua mineral porque esta agüita tiene minerales. Entonces también te va a nutrir tu rostro. Y vamos a ver esta profunda protección para la hidratación de nuestro rostro. Y vamos a ver en una semana cómo va mejorando. Bueno, ve mi rostro. Me está mejorando mucho. Y esa es la receta del día de hoy. Espero que te guste. Que te suscribas si no lo has hecho. Que le des like, que comentes, que compartas. Y nos vemos en la próxima. Bye.